En recientes horas, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, compartió a través de su red social EX que entre el jueves 25 de abril y el fin de semana se incautaron más de 240 millones de quetzales en cocaína en varios puntos del país. Indica que en el departamento de Izabal incautaron 700 paquetes en un furgón con un avalú aproximado que asciende a más de 85 millones de quetzales. Autoridades destacaron que el fin de semana localizaron 1.508 kilogramos de cocaína valuados en más de 154 millones de quetzales dentro de un contenedor procedente de Ecuador con destino a la portuaria de Puerto Quetzal del departamento de Escuintla. Las diligencias mencionadas fueron coordinadas por el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público. Dichos operativos se efectuaron en menos de 72 horas, impactando el crimen organizado.